Música Hablar del sistema nacional de bachillerato ya es una concreción de toda una reforma educativa El obtener este certificado es la concreción de un directivo certificado, un docente certificado Instalaciones certificadas en términos de idoneidad, de seguridad y de calidad Entonces cuando tú reúnes todos estos requisitos y muchos otros más que estoy saltando Ves el acreedor a obtener una certificación de sistema nacional de bachillerato antes, hoy padrón de buena calidad Y va en niveles de 4, 3, 2, 1 ¿Qué significa? El nivel 4 es el nivel básico mínimo de un estándar de calidad, de buena calidad Hasta un nivel 1 que significa excelente calidad Y lo pongo de una manera más tangible Un nivel 4 significa que cuenta con las instalaciones Que sus docentes están certificados y están en proceso de certificarse Que el directivo está certificado, que existe un plan de mejora continua Que se están transmitiendo los programas de estudio Que hay un programa de estudios acreditado, avalado por la Secretaría de Educación Pública Que las instalaciones cumplen con los requisitos mínimos e indispensables de idoneidad y de seguridad Hasta los más especializados, nivel 1 Por ejemplo, donde se tienen las instalaciones certificadas Con medios de seguridad adecuados Y con medios de estructura adecuada Donde tenemos los docentes Y los docentes son de alta especialización De una idoneidad impecable, el 99% de un directivo certificado Donde tenemos laboratorios Pero no solamente existen los laboratorios de dicho Sino también de hecho Se utilizan los laboratorios Se hacen prácticas de laboratorios en ellos Y hablamos de laboratorios de ciencias experimentales También hablamos de laboratorios de multimedia Como el laboratorio de informática Recordando que el estándar nos dice Que mínimo debe de haber una computadora por cada 10 alumnos Tenemos planteles como Coatzintla Que tiene cerca de 60 o 70 computadoras Y tiene una matrícula de más de mil alumnos Plantel 35, Jalapa, Minatitlán La Secretaría de Educación Pública El Consejo para la Evaluación de la Media Superior Representados y también dirigidos por el subsecretario El doctor Rodolfo Tuirán Y el doctor Gago Que representa la COPEMS Tuvieron a bien otorgarle A COBAEF en su plantel 42 Minatitlán En nivel 2 ¿Qué significa? Que cumplimos con todos estos requisitos Que los muchachos que nosotros recibimos Están recibiendo una calidad educativa de excelencia Donde los programas de estudio están certificados Donde la seguridad de los muchachos está certificada Donde los docentes saben de lo que están hablando Saben cómo transmitirlo Saben cómo responder en una situación de riesgo Donde las instalaciones Donde no solamente se transmite las clases Sino donde reciben retroalimentación Los muchachos cumplen con los estándares adecuados No nos limitamos a la parte de conocimiento básica O disciplinar, extendida, especializada Sino también hablamos de apoyar al muchacho A su desarrollo integral En otros aspectos, en otros conocimientos Como deporte, arte y cultura ¿Sí? Entonces la formación de nuestros muchachos Es dicho en otras palabras integral ¿Sí? Y no lo decimos nosotros Lo dice el padrón de buena calidad Antes, Sistema Nacional de Bachillerato Cumplimos los requisitos de nivel 2 Y próximamente los requisitos de nivel 1 Hablar de un nivel 1 Significa hablar de una biblioteca altamente especializada Un laboratorio altamente especializado Instalaciones propias, docentes certificados al 100% Hablamos de un seguimiento puntual y minucioso De los muchachos en la parte académica Pero también en la parte socioemocional Porque nosotros hablamos de desarrollar competencias genéricas Así lo dice en estricto apego la reforma integral Pero hablamos de competencias para la vida Tienen que saber expresarse, comunicarse Aplicar los conocimientos adquiridos A una problemática real de su vida cotidiana Un conocimiento que no sabes cómo utilizarlo Es una herramienta que está ahí guardada Y que nunca vas a saber tú utilizar Una herramienta muy cara, por cierto Porque en colegio de bachillerato Se invierte una cantidad de recursos enormes En sus alumnos Y aquí quiero dar el reconocimiento y el mérito Todo a la dirección general Sin el respaldo de la dirección general Que encabeza el licenciado Abel Pérez Arciniega Y todo su cuerpo directivo No sería posible ¿Sí? Hay que recordar Que hay personas que tienen sus reservas ¿Sí? Al respecto de este padrón Pero Hay muchas cosas Y yo me gustaría concluir con esto A muchos los llamaron locos Muchas de las cosas que tenemos el día de hoy No existían Y fueron soñadas por alguien Y ese alguien fue llamado loco La cámara que estamos utilizando el día de hoy Era impensable Hace unos cuantos siglos Y el día de hoy No solamente podemos tomar una fotografía Podemos tomar un video No solamente lo vemos en blanco y negro Sino a color ¿Sí? Y eso fue por una persona Que tuvo la iniciativa de soñar De aprender Y todo lo que aprendió De hacerlo tangible Y ese tangible Lo disfrutamos el día de hoy Por muy sencillo O por muy complejo que parezca Pero eso es lo que le queremos Devolver y transmitir a los muchachos Que los sueños se puedan hacer realidad Pero para hacer realidad esos sueños Necesitas herramientas Necesitas conocimientos Necesitas desarrollar habilidades Y en la escuela En colegio de bachilleros Tratamos de hacer Esa aportación Nuestro granito de arena Lo mayor posible Y bueno Pues no hubiera sido No se hubiera podido concretar Sin el respaldo De la dirección general En este caso Del licenciado Abel Pérez Arciniega Y de todo su equipo Se está trabajando Con 10 planteles Que van a ingresar Y que van a ser promovidos Dentro del sistema nacional De bachillerato En sí van a ser promovidos Porque van a tener una visita Que les decimos Visita in situ Visita in sitio ¿Sí? Para verificar Que todo lo que nosotros decimos Que hacemos Se haga ¿Sí? Vienen organismos evaluadores Externos Y verifican Empiezan a revisar Oye, ¿tú dices que das una buena clase? Para ti Bueno Lo que nos dijeron es que Dar una buena clase Significa que tienes una planeación académica Que sigues un proceso En fin Van revisando todos los procesos Y los van grabando Para que quede una evidencia De que también No fue una percepción De otra persona Sino que es una A través de una rúbrica ¿Sí? Que son instrumentos Especializados Que diseñó la Copen Para revisar Que todo esto se esté dando En este año Vamos a terminar Con 7 planteles En el sistema nacional De bachillerato Nivel 2 Y 1 Es decir 6 nivel 2 Y uno nivel 1 Hay un plantel Que está pidiendo Ser el honor De certificarse Nivel 1 En el semestre De agosto En diciembre De 2017 Colegio de bachilleros Vendría culminando Con 50 planteles En el sistema nacional De bachillerato Estamos hablando Que más Del 60% Del colegio Estaría ingresado En este padrón De buena calidad Teníamos 37 planteles Y estaríamos culminando Con 50 Estamos hablando De un 20 De un 30% Aproximadamente En crecimiento Que es Muy significativo Porque No se había dado Esa mecánica De trabajo Tan fuerte Y en tan corto tiempo ¿Sí? Y Aparte De la mecánica De trabajo Es el respaldo Hacia ese trabajo Todo esto implica Una inversión Muy amplia Estamos hablando Que los planteles A través de la sociedad De padres De familia Y de las gestiones Que ellos mismos Hacen Y las aportaciones Individuales Que no mencionan Yo si quiero mencionar Los directores De los planteles Los compañeros En planteles Los docentes Los administrativos Los propios alumnos ¿Sí? Hablamos de muchos Millones de pesos Que lo hacen ¿Por qué? Porque creen en esto Porque se sienten Parte de esto Porque pertenecen A lo mejor De lo mejor Del estado de Veracruz En colegio De bachilleros Y Te digo Que todos los demás Están trabajando Y están concretándose Y están alineándose Para Ingresar a este padrón Y decir Yo soy Un chico Egresado De colegio De bachilleros Del estado de Veracruz Pero también Mi plantel Pertenece Al padrón De buena calidad Y estoy a nivel Tal Esto se ve Reflejado En un rendimiento Altamente palpable Este Académico A nivel superior De nuestros muchachos